Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existe, mi amor Siempre a la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, mi amor Tú y yo, mi eterna pasión Siempre para la desagradable amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo el alma y mi alma te seguirá Que el amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luce, luce Con no poder olvidarte Dejarle amarte Siempre extrañaré tu querer Tú y yo, mi eterna pasión Siempre habrá la esperanza Amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo el alma Yo te llevo el alma Mi amor te seguirá Tú y yo, mi eterna pasión Y eres en donde tú estés La esperanza Amor Si ves en donde tú estés Tú te llevo el alma Mi amor te seguirá Mi amor te seguirá Mi amor te seguirá Mi amor te seguirá Javier La melodía Ya La melodía Enjía Enjía Tenerle así tan bella Me imaginaba aquella Y va a ser para mí, dejó pensativo, un poco enloquecido Desde el momento en que la vi Beauty, tan bella como una flor Son sus ojos, sus labios, la quiero porque ella es Beauty, tan bella como una flor Me gusta mi Beauty, tan bella, es espectacular Hermosa hasta afuera de lo normal Mi guía eres tú, de norte a sur Amor de mis amores Revienta mi corazón de tanto amor que me brindas Linda, linda, baby, eres tú Beauty, tan bella como una flor Son sus ojos, sus labios, la quiero porque ella es Beauty, tan bella como una flor Me gusta beautiful Tan bella Tan bella Tan bella Tan bella Tan bella Tan bella Lo más lindo que ha pasado Lo más lindo que ha pasado Lo más lindo, lo más lindo que ha pasado Lo más lindo, lo más lindo Eres lo más lindo Mami, take it out O sea, te quiero mucho Qué linda es tu mirada Qué linda es tu sonrisa Qué linda es tu caminera Beautiful Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta no te lo voy Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño No Me alegro Que a veces el final No encuentres un momento Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un poco menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un poco menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Sonrío 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 Dice de siempre es un buen pesar Cuando el mundo se va a ir, se va a crear Es tiempo para clamar Tiempo de más, tiempo para sentir Y decirse para escuchar, señor Un silencio que no ven en el vivir Es tiempo de vivir Bésame un tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Se va a deparar No es que este tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres No te olvides de más Tiempo de más, tiempo para llegar Por encima del sol, cuando va del mar Sin saber si te llevo y me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de más, tiempo para abrazar La pasión que te olvides de hacer la gira Y llevarse un venta como un brocán Es tiempo en espinar Besame un tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Se va a deparar Es tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Es tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de más, un, dos, tres Tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Leni y Rosa Que Dios me lo bendiga grandemente Este es su Pastor Jorge Canario Para mí fue un honor El ser que le uniese en esta hermosa noche En su matrimonio Quiero decirle que Dios me lo bendiga grandemente Les amo en el amor del Señor y quiero decirles también que estoy aquí para servirle en cualquier momento, en cualquier dificultad donde se encuentren, aquí estoy para servirle. Gracias por permitirme ser parte de este momento tan especial en su vida y que Dios me lo bendiga. Muchas felicidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.